Al disqueto se presenta Roberto Carlos y no sbaglia, 2-0 por Lins. Ambos brasileños también protagonistas en el segundo... Roberto Carlos convence a Robinho para tirar el penalti. Lo lanza fuera del centro y consigue el gol de la victoria, tercera consecutiva del equipo blanco. Roberto Carlos, Roberto Carlos, aradaki farkı bine indiriyor. Roberto Carlos vurdu, Süleyman uzandı, ama topun a la hora hitmesine engel olamadı. A la distancia Roberto Carlos, sale de gran área, viene para la cobranza, Roberto, correu, bateu, Lauro... Gol do Corinthians! Roberto Carlos, número 6. A marca dos 38 minutos, o Roberto Carlos deu aquela paradinha permitida, né? Bateu de pie izquierdo, no un tanta força, o Lauro achou canto, o Lauro tocou la bola, mas foi... 而且... 1-0, Andersi çıkıyor. 12-0. Andersi çıkıyor. 12-0. Andersi çıkıyor. Gracias por ver el video.